hola hola muy buenos días a todos cómo están bienvenidos al mega fest soy arturo el turri macías y los voy a estar acompañando el día de hoy para esta increíble fiesta como es una fiesta como está el ambiente eso bienvenidos a todos nos espera un día bastante bueno donde vamos a tener conferencias nos van a poner a bailar verdad quién está listo para ver a juan gómez y capaz se acuerdan de los pasitos así que no se dice a muchos ya los vi hace rato ahorita con relación gaucho por ahí un señor se levantó y le dice a su esposa voy al baño así muy acá muy muy en pose y toda la onda y espero que ya hayan bajado la app ya tienen la app de price shoes si ya ya todos así con la escuela así vamos a empezar con los regalos les parece bueno abajo de sus asientos hay un número chequen abajo de sus asientos hay un número ese es el número por si quieren rentar las sillas para sus fiestas me encantó me encantó porque todos son bien obedientes ustedes muy bien ustedes muy bien unos andaban hasta en el chisme y cuando dije lo de hay regalos el número bajo de su silla luego luego así luego 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 hay que ver qué número nos tocó verdad como es el ambiente allá arriba siempre cuando estamos aquí en el escenario nos gusta saber dónde están más prendidos no entonces cómo está el ambiente acá abajo muy bien quien viene de soltera de soltero de enamorados dónde están los enamorados quien trajo a su familia aquí viene con familia y un grito muy especial porque veo que hay muchos niños ahí está muy bien pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros más adelante también tendremos el show de maría león que va a estar bastante bueno vamos a tener también para bailar con la dinamita sí para que ahí se sabe en varios pasos y toda la onda con la santanera también eso es todo y también pues ahí con la música de los ángeles azules con uno de sus ex integrantes que estará aquí con nosotros también para deletarnos con la música además de conferencias a josafat que nos acompaña también el día de hoy y además mientras ustedes están disfrutando del evento aquí en el escenario tenemos la transmisión en vivo en las redes de price shoes para que por ahí le compartan a todos sus amigos a sus familiares para que no se pierdan este maravilloso evento también en línea y estaremos transmitiendo también allá en el backstage con algunas por ahí entrevistas y sorpresas para todos ustedes en fin tenemos muchas sorpresas en este mega fest veo que también vienen hasta con disfraces y toda la onda allá arriba escuché hace rato gritar a los de aguas calientes bien emprendidos de donde más nos visitan por acá había un cartelito que había de iztapalapa iztapalapa para el mundo de catepec donde más donde más a donde más mandamos saludos a donde vallejo donde tengo una idea de repente escriban por ahí en el tenemos la transmisión en vivo pongan ahí de dónde vienen o compartan también en sus redes sociales por ahí alguna foto con el hashtag mega fest para que podamos ver de dónde nos visitan pero bueno vamos a arrancar este increíble evento presentándoles a unas personalidades que ustedes conocen muy bien de la radio de estereo joya 93.7 fm ambos talentosos y excelentes seres humanos que pues vienen el día de hoy también para saludarlos a todos ustedes les quiero presentar primero que nadie a rocío busquets que es terapeuta familiar conferencista autora de los libros si lo amas edúcalo conductora del programa chayo contigo en joya 93.7 fm y también al comunicador director de joya 93.7 fm uno de los 300 líderes más influyentes de méxico autor de los libros mariano en tu vida y mariano en tu familia vamos a darles un fuerte aplauso a mariano osorio y rosario busquets que están con nosotros en este mega fest y al rato regreso con ustedes y al rato regreso con ustedes y al rato regreso con suaire y